Y estamos además apenados con la institución, estaremos evaluando las cosas individualmente, hombre por hombre, estos dolores, estas penas que toca vivir hoy. Renuncia a ser solo un espectador, descarga la app, regístrate y recibe de regalo mil pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Luego de ser eliminados en la apertura 2023 por el Atlético de San Luis, el presidente deportivo José Antonio Noriega avisó que analizarán uno por uno a los jugadores para ver quiénes son aptos para seguir en el plantel para el clausura 2024, ya que no quedó conforme con lo mostrado en cuartos de final. Hay seguramente mucha tristeza, mucha desilusión y por supuesto que nosotros la compartimos y estamos además apenados con la institución y esto incluye a todos los que estamos involucrados por el resultado de esta eliminatoria en la que considero regalamos 90 minutos y un equipo como el nuestro, una institución como la nuestra no puede regalar nada nunca y mucho menos en instancias definitivas como no es unos cuartos de final, una liguilla. Así es que apenados con la afición, dicho esto, en esta institución debemos ser exigentes y por lo tanto vamos a hacer un análisis a conciencia profundo de quienes están aptos para darle al Monterrey las alegrías que merece solución, la búsqueda de la consecución de objetivos que es muy clara y es llegar mucho más lejos de lo que hasta ahora hemos conseguido en los años recientes. Entonces necesitamos evaluar quienes están aptos para llevarnos hacia ese camino porque la tenemos muy clara, la tenemos muy clara y queremos llegar hasta allá. Y si necesitamos hacer modificaciones, cambios, movimientos, lo vamos a analizar, insisto, de manera profunda. Estoy pensando si comentar porque no es el motivo de la conferencia de prensa. El motivo de la conferencia de prensa es dejar muy claro que estamos apenados y convencidos de que nos quedamos cortos pero también me quedo un poco preocupado porque nos anulan un gol que creo habría hecho una diferencia importante y que soy bien, claro, no es el motivo de la eliminación, no es un pretexto, pero es una sensación que tengo y profundizo más entonces en que junto con el cuerpo técnico, junto con la gente que me ayuda a partir de mañana mismo, ya lo empezamos a hacer ahorita, estaremos evaluando las cosas individualmente hombre por hombre, persona por persona y a trabajar para buscar el siguiente campeonato, nuestra decisión que por cierto aprovecho para reconocer su presencia el día de hoy, su energía, su contagio, su lealtad y lo que buscábamos y además después de haber visto lo que vimos en San Luis, que repito fue muy triste y alejado de lo que esta institución y este equipo deben de mostrar y con eso termino, reconociendo nuestra afición y agradeciéndoles todo su apoyo y diciéndoles que vamos a ser responsables y que vamos a trabajar arduamente para tratar de cambiar esto y que estos dolores, estas penas que toca vivir hoy, en el futuro las cambiemos por alegrías ¡Gracias!